Inventario 18B ES3332 es una camioneta Nissan X-Trail modelo 2013 color plata Esta camioneta es una recuperación de robo La parte delantera en buenas condiciones A su motor le hace falta la batería, cuenta con su computadora Aceite de motor esta sucio Los rines son de aluminio y llantas están desgastadas El parabrisas no está dañado, cuenta con antena Ligeros rayones en las puertas También en el costado Pasamos al interior, vestiduras sucias La camioneta es automática, cuenta con estéreo Cuatro rayones en la fascia trasera, también en la cajuela El costado derecho también rayado, las puertas Sus llantas un poco desgastadas A la puerta delantera derecho la cebata la moldura Salpicadera rayada Salpicadera rayada, también en la cajuela